Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chargerline, disculpenme que me quedé mirando, vamos a ver un nuevo episodio de South Park, la varita mágica, así que nada chicos, estoy con un poco la interrogante de qué hacer, o sea, aún estoy viendo qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué no sé todavía? No es que tú puedas matar a ese hijo de su madre. Entonces, tengo ese fuego ahí que podría matar a uno más, pero... O sea, ya matea a uno más con eso. Y tal vez... Pero... O sea, ni con eso, o sea, fíjense que... Ni con eso, ni con eso, o sea, me quedan cuantos. ¿Me quedan un gato? Me quedan un gato. Entonces probablemente lo mejor sea tomarme alguna... Estas mierdas... Pero le pego... Uno... Uno, putamente uno... O sea, estoy craneándome chicos, enserio, no sé qué mierda hacer. No tengo ganas de celebrar, porque llevo mucho tiempo tratando de pasar esta parte, así que... ¡Booooom! ¡Bãaaa...! Entonces... 3 4 4 5 5 5 6 5 6 este es algo que me tiene en foco con las bolas hinchadas tengo pociones, tengo absolutamente todo y se me han generado capítulos de capítulos de capítulos de capítulos de capítulos de capítulos porque no porque no he podido pasar esta parte en serio, es como que no se que mierda hacer estos tipos son inmunes a todo entonces a lo mejor si cambio mis armas ahí le hice un poco mas de daño tal vez si hago un ataque decente bien 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 entonces no 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 probablemente podría resistir un ataque voy a tomar una poción de resurrección puede ser que ahora gane chicos, puede ser que ahora lo gane me siento mas fofeo que antes ojalá que algo mas de daño pueda ser la verdad no lo hace voy a probar con mi Dardo No le hice nada Este tipo se está congelando Bien y se está congelando Feamente Se quiere intentar pegarle este tipo de miedo, hace gato de mierda Le pegue 11, no le pegue tan poco Poción Creo que lo voy a lograr, me siento con ganas de lograrlo Con un poco de fe creo que todo es posible Subirle el blood Subirle el blood va a hacer que Tal vez se muera Entonces más me preocupa este Es como el jefe de todos Se le quitó 2000 más Ahora le voy a dar una posición de No, de banana podría darle Así que Voy a seguir pegándole Necesito matarlo Si le pongo más 4 de vida Tal vez Tal vez Logre algo Nuevamente golpes a él Entonces Hato tiene poca días Ella tiene 5 blood Vamos a curarlo Intentar pegarle algo Mejor Igual le quite bastante Es cuando yo le ataque Lo más peor es que muera Murió Entonces ya murió uno Le voy a dar una poción de vida A mi querido compañero Que me queda solamente una De las grandes Creo que tengo de otro tipo también Así que no sé Pero Ahora se va a hacer más fácil Y me voy a ir contra el gato Entonces definitivamente El gato ya está pulverizado Una poción curativa Y ya gané Ya gané esta pelea chicos Por fin Después de muchos episodios Aún me falta el gato No les puedo decir que no Pero Me siento con bastante fe Mientras el tipo no se levante No reviva Todo está bien El gato por favor Vamos a matar el gato Una vez Me pegué En serio O sea Vamos a Es que O sea Estos tipos Vuelven a vivir Me sentí que les había ganado En serio Pero ¿Qué les puedo decir? Tengo que engeliarme No No tengo otra opción Está congelado No se va a mover Ok Va a ser de las suyas Y se le está restando vida Constantemente Pues me voy a tomar Una poción de estas Para contrarrestar El Posible ataque Que tenga contra él Y el gato lo tengo Con muy poca vida O sea El gato realmente está Que se muere Pero tampoco Es que me van a aguantar Mucho en las pociones De salud Tengo que hacer Tengo que hacer Los golpes perfectos Si no los hago perfectos Estoy mal En serio O sea Es Sangrado por tres Inmunes Si se dan cuenta Reviven a cada rato Lo que voy a hacer es Dejarlo con muy Poca vida No lo voy a matar Simplemente lo voy a dejar Con muy poca vida Para ya le guiarlo Luego Cuando Cuando ataque A este tipo Entonces Poción Una poción De vida O sea De resolución Eso me va a ayudar No lo voy a Atacar Lo voy a dejar Por ahí Por el momento No me conviene Eh Eh Veamos Veamos Le tengo que quitar La mayor cantidad De vida Así que voy a ir Para acá Y voy a quitarle Vida Ahora poción Grande No tengo poción Grande Tengo poción De salud Pequeña Me voy a intentar Quitarle lo mayor Posible Dejarlo Casi muerto Porque Con eso O sea La única forma De que yo gane Esta batalla Eh Es dejándolo Con un poquito De vida Eh Para luego Yo rematarlo ¿No? Entonces Él me va a atacar Y va a perder vida Al atacarme Y ya le queda Cuarenta y nueve Vida No es nada Tengo que resistir Un poco Más Entonces Tiene cuarenta y nueve Vida No es nada Entonces Ya Se fue El tipo Así que Supongo Que Ahora Gané Perfecto Lo maté Entonces Chicos Estamos ganándolo Realmente Estamos ganándolo Solamente Nos falta el gato Me gasté En noventa por ciento De mis pociones Y esto es increíble Lo hemos ganado Entonces No quiero volver a pasar Por lo mismo En serio O sea Dificilísimo Me la pasé Como quince o veinte minutos No sé Ya Más o menos Quince minutos Tratando de salvar Y Pasar esa maldita misión Y ahora Y ahora ¿Cómo Madre mía Hago eso Creo que Creo que es eso No Es que Creo que Esto es Sí Creo que Esto va así Entonces Tengo esto acá Y chicos Ya estamos con el tiempo Así que lo voy a dejar hasta acá Ya saben Suscríbanse al canal Déjenme likes Por favor Comenten bajo el video Y los veo en un pulso episodio De la varita mágica El salpar ¿Qué es el salpar?